... ...Valladolid se llena estos días festivos... ...aunque muchos han decidido pasar el puente... ...fuera otros eligen la ciudad como destino... ...para disfrutar de nuestra cultura, nuestra gastronomía... ...y también de nuestra iluminación navideña. Las luces de Navidad son un tirón de primer nivel... ...además este año especialmente con esa novedad mundial... ...que se presentó en la feria de Frankfurt... ...la feria más importante de iluminación del mundo... ...que es el Palacio de la Luz... ...y que está atrayendo muchísimos turistas... ...y mucha gente interesada en una estructura... ...que como habéis visto, pues es realmente particular. ¿Qué tal, cómo están ahí? ¿Quién aprovecha estos días para ir haciendo ya las compras... ...de las cenas y las comidas de Navidad... ...o para ir mirando precios y reservando... ...ha sido un día de mucha actividad en los mercados municipales. Todavía no lo organizo, tan pronto todavía no... ...el día a día solamente, la Navidad ya justo las vísperas. Pues mira, voy a coger lo daba yo... ...para cena de noche, segundo plato de noche buena... ...más que nada que puede subir el precio... ...si ya sabemos lo que pasa... ...a medida que te acercas a la fecha sube todo. Durante toda esta semana se celebran diferentes actos... ...por el Día de la Discapacidad... ...y les vamos a mostrar una iniciativa de Impulsa Igualdad... ...que trata de ayudar a estas personas con la domótica. Enseguida vemos cómo. Y hoy les mostraremos también uno de los Belénes... ...más representativos de la ciudad de Valladolid... ...el de la Iglesia de las Angustias... ...veremos un anticipo de lo que podrán ver. Y en deportes, pues hay mucha actividad... ...porque el deporte no para, Eduardo, estos días. ¿Qué tal, Laura? Pues no, no para, no se detiene... ...y evidentemente todavía con algo de resaca... ...de esa copa del rey que disputó en Barcelona... ...en Real Valladolid. Pendientes, muy pendientes de la sanción... ...que va a llegar a este hombre, a este hombre, perdón... ...a Kennedy, que tuvo ahí un pequeño altercado... ...con el cuarto árbitro. Le puede costar hasta cuatro partidos de sanción. Estaremos muy pendientes también del baloncesto... ...con una nueva cita de los chicos de Paco García... ...o del balonmano que se desplaza hasta León para el derbi. Bueno, el deporte que no para en estos próximos días. Así es, así ya nos lo cuentas todo. Y hoy la protagonista meteorológica ha sido la lluvia... ...pero cómo va a hacer en el resto de días del puente, Beatriz. Sí, efectivamente, esa lluvia hoy protagonista... ...pero no para los próximos días... ...porque la tendencia es a que llegue la estabilidad. Veremos un poquito más el sol... ...sobre todo en esa segunda mitad del puente de diciembre... ...con un ligero ascenso también de las temperaturas. Lo notaremos. Enseguida se lo contamos con más detalle. A simple vista se nota la afluencia de turistas... ...por las calles de la capital. Son muchos los que vienen de paso... ...y otros a pasar unos cuantos días... ...disfrutando de los atractivos de nuestra ciudad. Los más buscados, las luces navideñas... ...y también nuestra gastronomía... ...pero también la oferta lúdica y cultural. De hecho, desde la oficina de turismo... ...han tenido que ampliar la oferta de rutas... ...ante la gran demanda que está habiendo. Y desde el punto de vista de las rutas... ...y de todos los productos turísticos... ...que estamos ofreciendo estos días... ...la verdad que estamos encantados... ...y haciendo un gran esfuerzo... ...porque ha habido algunas rutas... ...que nos ha tocado incluso triplicarlas... ...de capacidad y de sesiones... ...ya que, bueno, pues la demanda está siendo altísima. Ahora tenemos 14 rutas abiertas durante este mes... ...6 de las cuales son específicamente de Navidad... ...para familias y para niños... ...y están funcionando todas al máximo nivel. Estas que están incluso triplicadas son, por ejemplo... ...la ruta de Valladolid Histórico... ...la ruta de Ríos de Luz... ...y por supuesto el paseo en el bus turístico... ...entre otras cosas. La mayoría vienen... ...de Madrid. Somos de Chinchón, de Madrid. Venimos de Madrid. Otros del norte. De Santander. Y de nuestra propia comunidad. De Soria. De Cuellar. Segovia. De al lado. Aprovechan para hacer turismo por la capital... ...durante el puente. Nos gusta venir en el puente de diciembre... ...un par de días solo. Ver la decoración de Navidad. Visitar las zonas más turísticas... ...con los niños, con la mujer, con el suegro. De visita cultural, que como lo teníamos cerca... ...no nos hemos entretenido nunca... ...entonces vamos a ver los museos y tal y cual. Me recuerda a la Plaza Mayor de Madrid. De Girona. Venimos bastante a menudo, la verdad... ...porque nos gusta bastante Valladolid. Eso sí, lo que más les conquista de la ciudad... ...es sin duda nuestra gastronomía. Las tapas. Ir a comer a buenos restaurantes. Se come muy bien en los restaurantes. De hecho ya hemos reservado en varios sitios... ...lo que pasa es que están ya muchos al 100%... ...y es difícil. Algunos vienen de Visita Express. Hemos estado en Toro y pues ahora nos hemos acercado aquí... ...que no lo conocíamos, Valladolid. A pasar el día. Y otros de paso hacia su destino. Estamos de viaje y hemos parado aquí a tomar algo. Vamos hacia Portugal. Muy chula, muy bonita. También están los que no han salido de Valladolid... ...y aprovechan que no trabajan. Haciendo alguna comprilla, como no hemos salido... ...pues a dónde vas a ir, pues al centro y para adentro. Comercio, bebercio, esas cosas. Mirando todas estas cosas tan chulas... ...que tienen aquí estos artesanos. Vemos que hay más gente de afuera, de lo normal. Tomar el vermo ahora dentro de un ratito y a comer a casa. Sean de donde sean y aunque haga frío... Es lógico y normal, aquí en Valladolid es lo que toca. Buen abrigo, gorro y bufanda y a disfrutar de la ciudad. Está siendo un día intenso hoy en los mercados municipales. A las compras habituales se suman aquellos que ya piensan en la Navidad... ...y realizan sus encargos para evitar así las subidas de los precios. Nos lo cuenta Reyes Cabero. En estos puestos del Mercado del Val en Valladolid no ha cesado la actividad en toda la mañana. Algunos, sorprendentemente los menos, han venido a adelantar las compras de Navidad. Otros a ojear, a ver precios, a comparar y también hacer las reservas... ...que recogerán solo dos días antes de la cena o de la comida. Y también se pueden ver a muchos turistas que aprovechan su visita a la ciudad... ...para llevarse productos navideños a su tierra de origen. Cada año la DGT manda centenares de cartas para avisar a los conductores... ...de que pueden sustituir piezas potencialmente defectuosas de sus coches. Ojo porque el aviso se recibe por parte de tráfico... ...pero son las marcas las encargadas de dar la voz de alarma... ...cuando detectan fallos en determinados modelos. Avisan al cliente de esta manera. Si nos llega una carta como esta de la DGT... ...no tiene por qué ser una multa, sino una mejora para nuestro vehículo. Nissan, en el momento que detecta alguna pieza... ...que tiene un fallo superior a unos estándares que tienen ellos de calidad... ...automáticamente hace una campaña de producto. En este caso son los carriles del asiento. Se han detectado algunos errores y como prevención se sustituyen. Es indetectable lo que solo detecta el fabricante... ...que tiene el control sobre absolutamente todas las piezas de ese vehículo. Lo que hace es desencadenar un proceso para intentar solventar esa situación. En otras ocasiones son actualizaciones de software. Antes muchas marcas se ponían directamente en contacto con sus clientes... ...pero tenía menos éxito. Lo que se hizo fue hacerlo a través de tráfico. Aunque da un poquito de concho, tráfico, una multa, pero luego el cliente sí que viene... ...porque se queda un poquito preocupado, llama, tú le quitas la preocupación... ...pero sí le instas a que venga. Además, siempre que acudamos al concesionario por este motivo, el servicio es gratuito. Hemos llegado en muchas campañas, incluso al 100% de realización... ...porque primero hacemos una primera criba, que es el propio cliente que viene por la carta... ...pero en el momento que acabamos, cogemos el listado y empezamos a llamar. Son sustituciones más habituales de lo que pensamos, que no afectan a la ITV... ...pero que garantizan la seguridad de nuestro vehículo. Abrir la puerta cuando llaman al telefonillo o encender la luz... ...pueden ser tareas cotidianas muy complicadas para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Un proyecto promovido por Impulsa Igualdad ha permitido domotizar, es decir... ...adaptar tecnológicamente 11 viviendas en nuestra provincia... ...y mejorar así la calidad de vida de sus habitantes. Hemos entrado en una de esas casas. Alexa, apaga la lámpara. Alexa es ya una buena compañera de piso para Isabel. Es que fácil, aquí sentadita. Es una de las beneficiarias del proyecto Rumbo, a través del cual se han domotizado 11 viviendas en Valladolid. Mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía. De abrir la puerta de la calle desde el móvil, porque si estoy lejos, mientras me siento en la silla y voy a abrir, pues ya el público se... Alexa, abre el portal. Incluso cuando llego de la calle, según entro ya le digo, Alexa, enciende la lámpara y ya entro en casa con la habitación encendida. Todos estos servicios se gestionan desde el telefonillo inteligente que han instalado en su vivienda. Hacer domótica en las viviendas, pero de una forma unificada, con soporte y con unos valores que no tienen los dispositivos que compras por ahí, por ejemplo, asiáticos. Ahora ya me he acostumbrado, pero es que es como un milagro. Yo digo, ¿será verdad? ¿Explotará todo esto? ¿Me estarán tomando el pelo? Me parecía una película, yo creí que estaba soñando. Y como los sueños no tienen puertas, Isabel pide más. Que se coloca en la bañera, se sienta y con un mando la sube y la baja. Pues eso, con domótica me encantaría, pero yo creo que no existe. Hay que mejorar la accesibilidad de las casas. Mi casa es accesible, vale, pero a lo mejor quiero ir donde un amigo y no puedo entrar. Con este programa, que utiliza fondos europeos, se han adaptado tecnológicamente 11 viviendas en Valladolid, Aldea Mayor y Castronuño. Y si están pensando en qué hacer con sus ahorros, atentos, invertir en garajes es una opción por la que optan cada vez más personas. Porque la rentabilidad es incluso superior a la de alquilar una vivienda. Comprar un garaje para alquilarlo es un poco más rentable ahora mismo que hacerlo con una vivienda. Está ofreciendo ahora mismo en España una rentabilidad bruta del 7,7%. Esta rentabilidad se sitúa por encima de la que está ofreciendo la vivienda, que se situaría en el 7,1%. Aunque la única provincia que se acerca a la media nacional es Ávila, donde los garajes ofrecen una rentabilidad del 7,5%, le sigue Valladolid, León y Soria. Mientras que las provincias donde menos rendimiento se obtiene por un garaje es en Salamanca y Palencia. Cuando las cosas van bien, normalmente los periodos de alquiler de las plazas son estables y a largo plazo. Pero cuando vienen crisis, el efecto que produce es que los garajes se llenan de papelitos diciendo que se alquilan plazas. Esto sucede así porque en caso de necesidad, de lo primero que se prescinde es de este tipo de inmuebles. Es uno de los inconvenientes. Otro es que hay menos demanda y por lo tanto puede estar un largo periodo sin encontrar arrendatario. Pero también hay ventajas. Con poco ahorro se puede acceder a comprar este tipo de inmuebles. No llevan mantenimiento apenas, salvo que haya una derrama. Valencia es la ciudad más cara para adquirir un garaje. De media cuesta casi 16.000 euros. En el extremo opuesto, en Ávila nos costaría solo 6.670 euros. Ante cualquier operación, los expertos nos recomiendan. Tener en cuenta todos los riesgos que asumimos en cada operación, en cada uno de los casos. Para que la inversión no se convierta en un quebradero de cabeza. Hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno. La Junta de Castilla y León ha aprobado varias medidas. Una de ellas es la autorización de una partida de más de 2 millones de euros a obras de reforma y renovación de 14 centros de salud del área Valladolid Oeste. Y hoy el Boletín Oficial del Estado ha publicado el anuncio de licitación por parte de Adif del proyecto de obras de reparación del túnel del Pinar de Antequera en el término municipal de Valladolid Capital. Con un coste estimado de casi 3 millones de euros. La fecha límite para la presentación de ofertas concluye el 16 de enero de 2024. Vox se ha dejado ver frente a las sedes del Partido Socialista, entre ellas la de Valladolid, en la calle Santa Lucía. Unas 150 personas, entre representantes y simpatizantes del partido, se han concentrado en el que dicen es un acto en defensa de la unidad de España. También se han dejado ver el consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, el diputado provincial de Vox, Mario Fuentes, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de la Capital, Irene Carvajal. Y hoy, para terminar el repaso por la actualidad general, les proponemos un plan para disfrutar de estos días. Es el Belén de las Angustias en Valladolid Capital. Se trata de uno de los belenes referentes en nuestra ciudad. En él se pueden ver representados diferentes espacios de la capital, como por ejemplo la Plaza de Fuente Dorada y la Rinconada, con sus comercios ambientados en los siglos XIX y XX. Estará abierto al público hasta el 7 de enero de 12 a 2 en horario de mañana y de 6 a 9 en horario de tarde. Ahora hacemos una breve pausa, pero no se muevan que el SIDA llegue Eduardo con toda la actualidad deportiva.